Bueno, Novedades Televisión nace un 11 de octubre del año 2004, aquí en Cablecauca precisamente, en ese entonces estaba en producción, recuerdo, Alexander Valverde y teníamos esa idea, ya él me había observado en otros programas y me decía Alex, montese su propio programa, montese su propio programa, pero entonces en esa oportunidad yo le decía, no, pero es que yo soy nuevo de estar aquí en la ciudad de Popayán de un momento a otro me dijo Alex, ya tienes el espacio, mierda, y ahora qué hago y me dice, se rasca la cabeza y me dice Alex, pues colócale novedades, porque novedades para que toques todos los temas y tú tienes la chispa para hacerlo y a la semana salió novedades. Bueno, muchas gracias a Popayán, le debo todo y gracias por permitirme seguir ayudando a la comunidad, como yo siempre lo digo no soy yo el que ayuda, son ustedes, estimados televidentes, que copian ese mensaje que le enviamos desde Novedades Televisión y gracias a ustedes podemos hacer todas las obras sociales y lógicamente tenerlos bien informados con las noticias, los comentarios y toda la labor social para lo cual fuimos enviados a este mundo terrenal.